Muy buenos días chicos, bienvenidos a este subnet para IAC en Ecuador. Mi nombre es Dennis Bautista, actualmente soy IST Digital Marketing y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual son las innovaciones en marketing digital. La agenda del día de hoy es Inteligencia Artificial, Publicidad Programativa, la evolución del CRM y los videos XNAC. Bueno, vamos a iniciar. Primero, ¿qué significa o qué es marketing digital? Bueno, marketing digital es el componente de la mercadotecnia que se utiliza por lo general en Internet y que en este caso utiliza las tecnologías digitales en línea que nosotros conocemos actualmente como computadores de escritorio, teléfonos móviles, otras plataformas y medios digitales para promover productos y servicios. En este caso, plataformas digitales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o plataformas medibles que en este caso pueden ser Metric Call, pueden ser las estadísticas de Facebook o simplemente otro tipo de plataformas las cuales ayudan a que tú sepas cómo está tu engagement y también cómo estás tú creciendo en las redes sociales y cómo está tu producto o tu exposición en redes sociales. Bueno, ahora vamos a ver como las principales tendencias del marketing digital, qué es lo que necesitamos saber, cuáles son las mejores herramientas para utilizar actualmente como IESEC y todo lo demás. Cuando hablamos de inteligencia artificial en las comunicaciones con los clientes o posibles compradores el marketing automatizado es ya muy conocido. Con los avances de la inteligencia artificial comenzamos a ver nuestros modelos y soluciones muy interesantes para segmentar al público. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, prácticamente es como automatizar todo, de cierta manera ya todos conocemos que las redes tanto de Facebook como de Instagram puedes automatizar prácticamente tu mensajería instantánea más que todo lo que se utiliza son en las páginas de Facebook. Esto con el único propósito de que cuando estemos como saturados de trabajo o tengamos demasiado flujo de clientes que ingresan a nuestro sitio web es muy recomendable tener estos mensajes automáticos los cuales no deben ser muy robotizados. ¿A qué me quiero refirir con esto? Robotizados en el sentido de que sean preguntas muy cerradas sino que el cliente sienta que está teniendo una interacción en este caso con la persona de que está ofreciendo el producto o cliente. Continuando con otro tipo de innovación tenemos a la publicidad programativa. ¿Qué significa publicidad programativa? Bueno, la publicidad programativa en este caso hace referencia a una publicidad en la que el anunciante compra la audiencia y no los espacios como ocurre con la publicidad tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Por lo general para que un post o una publicidad que nosotros queramos hacer de nuestro propio contenido se llegue a exponer necesitamos primero saber nuestro engagement, cómo está, cómo están nuestros horarios de publicación, nuestros mejores días para publicación, nuestro buyer persona que es segmentar en sí las necesidades que nosotros queremos para elegir a la mejor persona indicada que le llegue a este post. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos de manera orgánica cuando no tenemos en este caso los recursos para comprar la audiencia o comprar los apps para generar esta audiencia. Otro tipo de innovación que la cual se está utilizando muy a menudo es el CRM o como también se lo conoce como Customer Relationship Management el cual se basa prácticamente en programas o aplicaciones que almacenen una gran información acerca de nuestras interacciones y reacciones entre un negocio y sus clientes en este caso gracias a las herramientas que se les hace más fácil como filtrar todo y ver las necesidades o ver las principales prioridades que nosotros como empresa buscamos y ellos como clientes necesitan. ¿Qué te permite en este caso estas aplicaciones que están muy vinculadas al CRM? Te permite integración, te permite la recopilación y el mantenimiento de información necesaria que tú necesitas como empresa, te permite la entrega de informes muy detallados, te permite en este caso tener mejores comparaciones en campañas de marketing pasadas y campañas de marketing las cuales vas a lanzar actualmente. Por último, te permite tener resultados automatizados los cuales es muy conveniente para nosotros ir trackeando o ir sabiendo toda la información que está pasando. Actualmente en AS también nosotros utilizamos el CRM y lo utilizamos en dos aplicaciones muy importantes las cuales son Podio y las cuales son Expa como podemos ver aquí. Podio, como sabemos todos, es la base fundamental de AS la cual nos ayuda a nosotros en este caso como Elsys de cada comité ya sea BPOGV, ya sea BPFinal, ya sea BPPM a saber qué está pasando, ya sea con nuestra membresía o qué está pasando en este caso con los leads por la parte de OGV. Entonces es muy importante trackear Podio, saber trackear Podio, saber utilizar los filtros que nos da Podio porque la final es eso, la herramienta que nos va a ayudar a saber cómo estamos realmente en nuestro Elsie, cómo estamos funcionando, cuáles son las actualizaciones que tenemos y sobre todo poder tener un mejor seguimiento de cada lead. Ya casi terminando con lo que tiene que ver innovaciones en marketing digital tenemos por último lo que son los videos Snack. En este caso entran aquí aplicaciones como TikTok, aplicaciones como Instagram, en este caso el apartado que tiene Reels y la aplicación muy próxima que se va a lanzar a Facebook que son Lazos. Bueno, entonces por lo general es muy importante que nosotros como organización o nosotros como Elsie estemos trabajando en posibles innovaciones que nos ayuden a nosotros a poder tener este público que esté ingresando a nuestra red social. Se estima que aproximadamente hay registrados 80 millones de usuarios en TikTok, lo cual son 80 millones de personas las cuales podemos llegar, una audiencia a las cuales podemos captar siempre y cuando sepamos ver, como ya les dije anteriormente, nuestro buyer persona, los videos que queramos publicar, en este caso que deben ir relacionados a nosotros como ISET, como organización y saber el producto que estamos ofreciendo o lo que estamos ofreciéndoles a ellos. Entonces al nosotros tener muy bien definido esto, vamos a poder utilizar estas herramientas muy bien y sobre todo nos van a hacer de gran ayuda para llegar tal vez a una audiencia que no hemos llegado tal vez con nuestros propios medios digitales, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, pero así lo podemos hacer por TikTok. Entonces una de las recomendaciones que tengo es que utilicemos las herramientas que nos dan, en este caso nuevas, las cuales sepamos que nos van a ayudar a nosotros a crecer como ELSI y a generar mucho más sign-offs. Bueno, y ya para terminar tenemos el top de aplicaciones las cuales nosotros como organización, nosotros como ELSI debemos utilizarlas y que nos van a hacer de mucha ayuda para poder estar trayendo todo lo que ya les dije anteriormente. En este caso tenemos primero Google Trends. Dennis, ¿qué significa Google Trends? Google Trends es una herramienta la cual es de Google, nos permite utilizar y saber cuáles son los hashtags, cuáles son los principales auges que está buscando nuestro público o cuáles son las principales cosas que está buscando en la actualidad nuestro público. Lo que le va a ser muy beneficioso para saber, ok, a qué público puedo llegar, con qué tipo de contenido puedo hacer para llegar a este público que tal vez yo desconocía por no saber manejar la herramienta de Google Trends. Otro de los cursos que también se debe utilizar para herramientas digitales y de estadística es Instagram. Te permite saber todo lo que está pasando dentro de la aplicación en su apartado de estadísticas. Lo único que tienes que hacer para activar esta parte de estadísticas es simplemente cambiar tu cuenta de una cuenta personal a una cuenta de empresa porque esto te permite saber qué está pasando en tus redes sociales, tus números de seguidores que ingresan por días, tu engagement a nivel de publicaciones, el porcentaje de personas que ven tus publicaciones, los mejores horarios para publicar. Todo esto te lo permite Instagram a través de su apartado, en este caso, de cambiar de una cuenta personal o una cuenta la cual no es empresarial a una cuenta de empresa. Otra de las aplicaciones que debemos utilizar para captar un nuevo público o para captar ese público que tal vez no hemos captado en otras redes sociales es TikTok, como lo dije, pero siempre respetando todo lo que somos como organización. Otra de las aplicaciones que es muy importante y que se la puede utilizar para Facebook e Instagram es Metric Call, la cual nos permite saber qué está pasando en cada una de nuestras redes sociales, los posts que tuvieron más, los posts que en este caso tuvieron más relevancia en el mes, la cantidad de seguidores que nos siguen por días hasta finalizar el mes, desde que inicia hasta que termina, la cantidad de sus, en este caso, por Facebook, la cantidad de personas que nos siguen, cuáles fueron las mejores aplicaciones también, nuestros mejores posts. Para terminar este espacio de Next, lo último que me queda decirles es si eres realmente relevante para la audiencia, ellos te prestarán atención. Gracias.